¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva serie en el canal, no sé qué tan seguido suba video, pero voy a estar hablando de anécdotas y los invitados y sus anécdotas, las cosas que pasaron detrás de cámaras, la preparación que tuvimos para cada invitado, las historias chuscas o cosas así que hayan pasado. Y vamos a empezar con el primer invitado que tuvimos en la covacha que fue Budget, me recuerdo que él era nuestro primer invitado, yo había juntado el equipo de trabajo que era Paprika, Demon, Mino, Soul, eran cuatro, Paprika, Demon, Mino, Soul, Akira, y supuestamente iba a estar una chica que se llama Marlene, pero no estuvo nunca. Y estuvimos preparando, yo les decía qué es lo que íbamos a hacer, que fuera una plática, que no fuera una entrevista, que fuera una plática así entre compas, Lo cual de repente nunca sucedió porque siempre teníamos que estar como amarrados a un formato, siempre nos íbamos por un formato de cómo empezaste, cómo empezó. Que el primer video, si notan, está muy amateur, o sea, bueno, siempre fue muy amateur, ¿no? Todo lo de la covacha, pero si notan el primer video con Budget está demasiado amateur, o sea, no sabemos ni cómo, bueno, no sabían ni cómo medir los tiempos, se interrumpían, este. Pero pues a final de cuentas nadie nos había enseñado o nadie les había enseñado a ellos cómo hacer un podcast, ¿no? Hacer una entrevista, todo lo estábamos haciendo improvisado y no habíamos preparado muchísimo sobre Budget, ¿no? Era solamente hacer la pregunta y nos habíamos juntado dos semanas antes, yo empecé a platicarles sobre el proyecto, empecé a reclutar a Mino, a Demon, a Paprika, a Paprika fue el primero que recluté, recluté también un diseñador y luego le piche a Marlen, Marlen me habla sobre Akira y pues así empezamos, ¿no? O sea, era algo muy improvisado, cero preparación y se notó cuando empieza la entrevista también que había muchos nervios, llega Budget y llega tarde Budget y llega y está como dándose setup impresionantemente, este. El video está en YouTube, aquí en el canal, ¿no? Y empezó como un en vivo, o sea, fue un en vivo en YouTube, así que pues llegó mucha gente, ¿no? Llevaron como, tuvimos un chat de como de 37 espectadores por ahí y la verdad pues los chicos estaban un poquito nerviosos porque pues no sabían, pues no sabían hacer una entrevista, me incluyo, no sabíamos, ¿no? Porque yo estaba con, me acuerdo que habíamos dicho, la manera que lo vamos a hacer es, yo te voy a hablar por WhatsApp, a Mino, yo le hablaba por WhatsApp a Mino o a So, en esa vez creo que fue a So, que le hablé por WhatsApp y le dije, So, este, hace esta pregunta, tal, 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 y cómo entraste a Ajax y la chingada, y pues So era el que estaba más o menos llevando, So era una persona, es una persona muy, eh, de mucho liderazgo, él quiere liderar, pero de repente sus formas no son las mejores porque pues como, eh, como no sé, como quitaba a, a, no, no aceptaba, eh, como recomendaciones o, o como piches, o sea, el vato nomás quería hacer lo que, lo que se le dijo y eso es lo que se iba a hacer, y era muy rígido, entonces, y era, no, no tan flexible, así que, pues, él era líder, pero no, no tomaba en cuenta a sus compañeros, entonces ese fue un poquito, un problema, pero, eh, lo supimos sacar adelante, So, la verdad, de, sabía lo que hacía también, o sea, más o menos, él era el que tenía más experiencia con, con espectadores y eso, hacer en vivos y eso, entonces, pues, él nos sacó a flote, ¿no? Eh, la verdad, fue una entrevista buena, nos llevamos muy bien con él, me manda mensaje, se acaba la entrevista, me manda mensaje, no, de hecho, durante el en vivo, eh, dice So, eh, ¿qué onda, güey? Oye, este, me dice a mí en el en vivo, oye, pelón, yo creo que deberíamos de jalar a este budget, güey, él me cayó muy bien y que no sé qué, me dice durante el en vivo, güey, o sea, lo dice en vivo, y luego, eh, le mando mensaje a, a budget, se acaba la entrevista y le digo, hey, güey, ¿qué onda? Este, ¿cómo ves lo que dijo So? Y me dice, no, pues yo jalo, güey, jalo, y, pues, jalamos a budget, ¿no? Budget se convirtió parte de la covacha también, y, pues, eso fue más o menos el, el, la, una anécdota, eh, de lo, cero preparado que estábamos, habíamos juntado, nos habíamos juntado dos semanas antes, teníamos que sacar logo, eh, eh, cosas para la, para el en vivo, eh, las pantallas, la promoción, este, y todo lo hizo el diseñador que se, que se la rifó, la verdad, en ese entonces se llamaba Argon, no sé cómo se llame ahora, pero Argon, eh, se la rifó, y, eh, pues, la verdad, fue muy poco, muy poco, no, no quiero decir muy poco profesional, pero sí nos, nos faltó un poco de preparación, eh, budget también, o sea, budget llegó como 30 minutos después, ya había empezado el en vivo, y llega, y, y llega como dando sus cosas, o sea, como, como es, este, budget siempre bien, eh, real y natural, no, siempre llega, y, y, no esconde nada, no, él es una persona muy real, no esconde nada, este, y, pues, así mero, o sea, llegó al en vivo, estaba acomodando las luces, estaba acomodando la pantalla, y, para que se viera él, y todo, entonces, ah, pues, no, quiso maquillarle, ni nada, de que, oh, no, un momento, o denme una hora, o algo así, no, el vato llegó, y, y, y así como, tal cual como es, así se, se presentó en la entrevista, eh, se me hizo muy, muy divertida esa entrevista, yo no participé en vivo, pero estuve detrás, o sea, haciendo preguntas y todo, y, pues, más o menos, eh, todo lo manejó Sow y Mino, de repente Mino también, Mino también es líder, es un líder, eh, también nato, o sea, te puede tomar el liderazgo, y, y los demás, pues, son buenos, eh, compañeros, por ejemplo, el, el, este, Paprika, no, no se va a poner a alegar contigo sobre una idea, no, él te la propone, y así, y Demon igual, o sea, te, te propone lo que él piensa, pero no, no se va a poner a decirte, no, no, no mames, esto, 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 entonces, ah, muy buenos compañeros, la verdad, eh, y todos se llevaban muy bien, y, pues, así fue, no, la, la primera entrevista que tuvimos con Budget, sin más, chavales, nos vemos, esperen más, eh, eh, anécdotas, invitados, sobre, eh, no sé qué voy a hacer con la, la coacha, probablemente siga teniendo invitados, no sé, pero, eh, eh, por lo menos voy a estar subiendo estos, videos, de, de, de cosas que pasaron, cómo fue el contacto, por ejemplo, con Juan Guarnizo, Comanche, Star Yuki, eh, Cindy Rocks, que, que también estuvo, Cherry Arizona, lo que pasó con ella, eh, el beef que tuvimos con, bueno, no fue beef, pero, sí, más o menos, fue un malentendido con, con Cherry Arizona, y su hermano, lo que pasó con la coacha, y, y lo, eh, ah, cómo, los juegos de la hambre, se llamaba, ese, 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 eh, eh, dinámica que teníamos, pero, bueno, sin más, chavales, no les quiero quitar más tiempo, nos vemos, hasta luego.